Querida amiga Aquí vengo como siempre A pedirte tu consejo Como mejor aliciente No puedo Con mi pena ya no puedo Necesito que me ayudes A aliviar esos desvelos Se ha ido Mi mejor amor se ha ido Y me siento malherido Vengo buscando consuelo Pues sé que cuento contigo No me da pena llorar Ella vale mis tristezas Si ya no ha de regresar Sé que difícil será Soportar esta condena No me da pena llorar Querida amiga Tú me entiendes Me refugio en tu amistad Porque ya no puedo más Porque tú sí me comprendes No me da pena llorar Ella vale mis tristezas Ella vale mis tristezas Si ya no ha de regresar Sé que difícil será Soportar esta condena No me da pena llorar Querida amiga Querida amiga Tú me entiendes Me refugio en tu amistad Porque ya no puedo más Porque tú sí me comprendes No me da pena llorar 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 Llorar